Y ya estamos preparando la actividad central que va a ser en la Plaza Arriaga el viernes 28 desde las 13.30 a las 16.30. Vamos a transmitir en directo con la conexión de los otros en la plaza y Matías. Acá, comiendo. Después tenemos que ver bien cómo vamos a hacer la cuestión que va a ser vía telefónica. Muy bien. Y bueno, así que están todos invitados en la plaza. 13.30, Plaza Arriaga, el viernes 28. Ahí se podrán tomar la presión, se puede hacer deporte, hay desde futbolito, ping-pong, bólogo y distintas actividades recreativas donde van a concluir niños de las escuelas, del liceo y público en general. ¿Daniel, esto es organizado por ustedes o por...? Es organizado, todo organizado. Ah, correcto. Ministerio de Salud Pública, otras instituciones y rompecabezas Timbó con los cestos de medicina que son los grupos que están en esta movida sobre la salud cardíaca. Así que la convocatoria para viernes... Viernes 28 a las 13.30 en la plaza Arriaga hasta las 16.30. Y así que vamos a arrancar la transmisión por Timbó a las 13, por ahí. A las 13 vamos a estar armando allá. Yo calculo que arranquemos con la transmisión 13.30, dos de los cuartos, ahí estaremos ya en directo con la transmisión. Bueno, entonces ya me planteo la transmisión, por lo menos en mi presencia en vivo arrancamos a las 13 horas. Después a medida que ustedes armen y estén pronto, 13.30, 13.45, 14 vamos a poner, me pegan el chiflido y salimos a exteriores. ¿Qué le parece? Bien, y después el mismo viernes hablaremos sobre la Yo Vengo a Estudios después. Ajá. Hablaremos sobre la Peña del Nocturno a realizarse el lunes primero de octubre aquí en vivo en el Liceo Departamental, una peña musical, entre otras cosas, y después iremos comentando en qué consistirá la actividad del lunes próximo. Ajá, ¿y cómo está la cosa para el lunes primero? Bueno, está movida, hay mucha gente que va a participar en la peña, pero las informaciones las iremos largando desde mañana para adelante, porque todavía hay cosas que hay que afinar. O sea, esa convocatoria para el lunes a las 19.30, acá... 19.30 hacia adelante. Acá en el Liceo Departamental. Liceo Departamental, en el espacio de la estufa. Transmite en directo Timbo Rompecabezas. Timbo Rompecabezas, en directo. Y tenemos acá con Nicolás, que lo tenemos acá en estudio, tenemos que hacer el cálculo de los cables y cómo vamos a organizarla, porque no vamos a salir vía telefónica, vamos a salir directo con micrófono directo al aire. Ah, tipo así como hicimos con el laboratorio. Como la gente está pidiendo ahora. Perfecto, bueno. ¿Algo más, Daniel? No, por ahora no, pues se me van a caer bien. Bueno, muchas gracias por venir y le hicimos chivo... Disculpa, el programa es muy acelerado hoy, pero estamos en plena organización de la Semana del Corazón. No pasa nada, Daniel, se le va la comi y ya le hicimos chivo gratuito. Le hicimos chivo gratuito, le repasamos la factura. Vamos arriba. Bueno, vamos a música, ya venimos para casi el cierre del programa.